Vamos de pachanga, pero para que se escuche bonito, ¡que se luzque el palomito! ¡Vamos de pachanga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 fájate de tu cuerpo de aquí y en la banda Fájate de El Uribe Chocón Velaria, que fuerza de escomunal de este gran trazo impresionante, vaya vaya no hubo tiempo de nada, un gran kinetazo, pañablaso y un cajón decente para que no me pidan que repito todos por lo regular lo hago porque siempre el ganadero abusamos del cajón y abusamos del fetal se los voy a repetir porque el muchacho salió tan sentado y el toro se cayó lamentablemente eso pasa porque uno no lo quiere o quien no lo quiere a veces para no se dan las cosas lo voy a repetir por respeto a ustedes y a la persona que cada quien me está invitando pero no es culpa mía un pedagradero se traiga el cajón grande y plantar grande ahí están los aplausos para el señor Federico Pigueroa ¡Unta! 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 ¡Unt Vuelvan a meter, vuelvan a meter, vuelvan a meter, de aquí no nos vamos hasta que no le quede este güey. Un racho a la candelaria de Federico Figueroa, hay que regalarle el aplauso, prevenga el aplauso, estos hombres vamos a terminar con un toro, un toro extraordinario, un toro de guinetes, Selección Moranos, así se le conoce. Tiempo Figueroa, hay que regalarle el aplauso, muy diversos hombres vamos a meter, de aquí no nos vamos hasta que 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 si. Para médicos Hay que hablarle muchachos Véngase para médicos por favor Para médicos Para llegar a la canción Dale un fuerte golpe muchachos Quítale el aso Vamos a esperar Mi banda vamos a ver Vamos a echar un tema Agarró la sonrida Con el nuevo el fumo Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin sueño A mí no me importa A mí no me importa einfach sueño Yo te voy a ver Soy un sistero y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!